Bienvenidos de vuelta a Metroid Prime con estas cosas que siempre me quieren matar. Ok, hemos obtenido Charge Beam. Genial, es más poderoso. Ok, checaremos esto cuando estemos arriba. Creo que el siguiente paso... ¿Qué sigue? Ajá, es para arriba entonces. Si puedo, ¿verdad? Tenemos la bolita. La bolita. No me hacen daño los hongos. Estaba seguro de que sí me hacían daño. Bueno, estoy jugando la versión europea. Tal vez es por eso. Porque no me hacen absolutamente nada. A menos que exploten. ¡Ay! Esos locos casi me peguen. Vamos a hacer una bola. La bolita, la bolita. ¿Dónde queda la bolita? Vamos allá. Bueno, aquí no puedo mover mucho la cámara. Necesito salir. Si mal no recuerdo, me van a atacar. Y se les eche un misilazo. Ok, ahora sí podemos observar todo esto con detenimiento. ¡Oh, mira más pajaritos! Aquí se ven mucho mejor. No está fuera de lo ordinario, pero se ve muy interesante esto. Continuamos. Aparece un guajolote. Empieza uno y ahí van todos. Vamos a ver qué hay aquí. Interesante. Hay más arbolitos. Ah, esta es la parte que les decía la otra vez. Porque aquí había como agua. Y aquí está el agua. Oh, perdí el sensor. Pero, no. Esto tampoco es. Hay una parte donde hay como una pequeña fuentecita. Fuentecita o una especie de acueducto pequeñito. Más ojos. Me da flojera andar destruyendo todos. Ok. Ah, sí, cierto. Pero. Pero, 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 pero. Es para acá. Porque hay un sapo horrible, asqueroso. Que, ay, ay, ay. No era mi intención. Que me convienen. ¡Suelta! Bueno, menos te puedo ver un poco más de cerca. Sí, amigo. Estás feo. Bueno, todo esto. ¿Tú qué eres? Stone Toad. Sí, es un sapo. Ah, huecala. Vámonos. Es una de las bolitas. Bolitas. Oye más. Bombitas. Bombita, bombita. Ok. Vamos a ver. ¿Qué hay cargado? Nada. Solo ya. Ah, creo que podemos ver. A través de la pared. Sí. Aquí está una. Upgrade del misil. Ok. Creo que vamos a poder conseguir en breve. Ahí está Samus. Y ahí está esa cosa. ¿Para qué rayos sirve esta en... ¿Para qué rayos sirve esto? Digo, dentro del mundo de... De Metroid. ¿Para qué sirve esto? En esta habitación en particular. Convenientemente debajo de un nido de abispa. Le disparamos. Funciona mal. Y empieza a disparar hacia arriba. Ah, tengo un recuerdo sobre esas avispas. Cuando quería completar el logbook al 100%. Si no analizas estas avispas. Ya no lo consigues. Porque este es un tipo diferente de avispa. Barbed Warwasp. Barbed Warwasp. Así que... Estos diseñadores lo ponen a propósito para que no logres el 100%. Y puedas jugarlo nuevamente. Una y otra vez. Me sorprende a los que lo logran en 100% en speedruns y todas esas cosas. Esos cuatres de veras. Respetos. Yo soy un simple ser humano. Yo nada más lo juego por el gusto de jugarlo. Alguna vez lo intenté completar. Lo más rápido posible. Claro, no usé ningún tipo de... De trampa, glitch o lo que sea. Simplemente lo jugué lo más rápido que pude. Creo que hice como 3 horas y media o algo así. Ese fue mi mejor tiempo. Ah, en fin. Este jefe no está tan difícil. Solo... Solo eliminar a estos molestos parásitos. Esperar a que salga esa bolita roja. Y ya. Defeated. Defeated. Como dice el Smash. Oh, ¿qué hay arriba? Ah. Ok, módulo de bolita. ¿Qué hay adentro? Nada. Una textura, nada más. Sí. Ah, es que estaba más dejo. Bombitas. Morbulbam. 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 Rompemos. Sí. ¿Qué creen, muchachos? Tenemos 20 horas de capacidad máxima. Ah. Lo que me gusta de la versión de Wii es que podemos estar así. Ya podemos brincar con el Wiimote, sacudirlo hacia arriba. En vez de estar poniendo bombitas. Ah, es tan práctico. Ahorra tiempo. Supongo que unos segundos y lo consideras para speedrun. En general todo puede ser más rápido que en Wii porque puedes apuntar libremente. Y supongo que ayuda un poco a esas velocidades. Ah. Aunque siento una versión más reciente de Metroid Prime. Estoy seguro de que vieron que había esas fallas en el juego y las han de ver parchado seguramente. Pero bueno. Bajan. 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 Oh, rayos. Tiene tiempo. ¿Y ahora para dónde? No. Acá vengo. Aquí siento que la acabo de regar en algo. Ok. Estamos bien. ¿Qué haces de matar a uno? Vamos. Iba. Bomba. 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 ¿Hay un tercer módulo de activar? Sí. Creo que ahí está. Creo que es de los primeros pasos que nos pone el juego. Y está bastante interesante. Es como una mini prueba de habilidad para que puedas controlar tu bolita y tu cañón y el movimiento. Acuérdense que es el primer Metroid. Ah, qué hice. Acuérdense que es el primer Metroid. En usar esto del 3D. Rayos. Estoy perdido. Era para acá. Qué tonto. Lo siguiente muchachos. Se han de estar sacando los pelos porque este tipo no sabe jugar y ya perdí. Perdí a mí. Hace tiempo. Alcanzaré. No, no me canso. No se preocupen muchachos con la magia de la edición. No. Allí vamos. Nuevo que no. No se lo más. Es vivo. Es vivo. Adiós. Adiós. Chufua. Arriba, primo. Adiós. Ya es bola. Lo activas con la bomba. Vamos, 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 vamos. Vamos. Por las plataformas. Por las plataformas. Vamos, 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 vamos. Logramos, chicos. Ah. ¿Cómo les iba diciendo? Adaptaron muy bien el concepto de Metroid para un juego en tercera dimensión. Claro, conservando el estilo. El aislamiento. Aquí abajo hay. Oh. Hay lava. No sé si había visto eso. Claro, es una pequeña rendija y podemos mirar por ahí. Sí, se extiende por allá. Por aquí no podemos ir, pero... Ojo, miren eso. Wow. Podemos ver cómo se carga todo el escenario. Ya sigo avanzando por un túnel. Aquí hay un... ¿Qué había? Ah, es un tanque. Ok, tenemos más capacidad ahora. Menos oportunidades de morir, supongo. Aunque no les prometo nada. Creo que he perdido mi... Mi práctica. Ya no soy tan bueno como antes. Eres viejo, pero... Ok, si no era para acá... Creo que tendré que usar el mapa. Ok, entonces creo que continuamos simplemente... Hacia el árbol. Bueno, pues ahí vamos. Ya la había disparado. Este pequeño... Esta pequeña ayuda de parte de los diseñadores para... Pasar el... Los ojos. Aunque... Eh... Creo que te tardas un poquito más en hacerlo que simplemente atravesarlo. Sí, te van a pegar con el láser. ¡Wow! Eh, vaya forma de esquivar. Bueno. Obvio te van a pegar con el láser, pero al menos... Al menos estarás a salvo, porque aquí está una... ¡Savestation! Y como ya lo saben, hasta aquí llegó el videíto de hoy. ¡Ah! Esto se pone interesante, chicos. Es como estarlo jugando de nuevo. Tengo más recuerdos, pero... Obviamente este juego se va a disfrutar por mucho, mucho, mucho tiempo. No puedo creer que ya casi tiene 20 años. Ya es un adulto. Bueno, chicos. Hasta aquí los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Espero que se lo hayan pasado bien. Suscríbanse si les gusta. Denle like también si les gusta. Y bueno. Nos vemos en la próxima, rogues. Cuídense mucho. En serio, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!